En esta segunda parte de la lección vamos a ver cómo funciona el botón grabar. Pero antes de proceder a la grabación debemos hacer una serie de comprobaciones previas. La primera de ellas será comprobar que tenemos conectado a nuestro equipo el micrófono con el que vamos a grabar. O en caso de que dispongamos de un equipo más profesional como una mesa de mezclas, comprobar todas las conexiones antes de iniciar la grabación. Si todo está bien, en Audacity deberemos seleccionar el dispositivo de entrada de audio que vamos a utilizar desde la barra de dispositivos. En este caso, mi dispositivo de grabación sería este. En Audacity el dispositivo de entrada viene reflejado con un icono de un micrófono. Desde ahí tenemos que buscar en la lista de dispositivos disponibles cuál es el que vamos a utilizar como fuente de entrada para nuestras grabaciones. Debemos indicar asimismo el número de canales que tendrán nuestra pista de grabación. Por lo general, se suele seleccionar dos canales, o sea, canal izquierdo y derecho para tener una grabación externa. Una vez tenemos seleccionado nuestro dispositivo, tenemos que probar que su nivel de entrada sea correcto. De lo contrario, la grabación podría quedar con un volumen demasiado bajo, o por lo contrario, si el volumen de entrada es demasiado alto, podría quedar distorsionada. Esto lo resolveremos monitorizando nuestro dispositivo de entrada, activando la monitorización. Para activar la monitorización, tenemos que pulsar sobre el vúmetro de grabación con el botón derecho del ratón, y a continuación pulsar sobre Comenzar monitorización. En este momento, veremos cómo se empieza a mover el vúmetro de entrada, y procuraremos que la barra, la barra de color verde, nunca llegue al límite superior, ni que está demasiado baja. En este caso, está en el medio, o sea, que tenemos un nivel de audio más o menos correcto. Podemos hacer los ajustes pertinentes en la barra de herramientas del mezclador. Es decir, desde aquí, la barra de herramientas del mezclador, en este caso el dispositivo de entrada, podemos subir aquí el audio, el nivel de grabación, y vemos que ahora estaría llegando a la zona roja, con lo cual empezaría a distorsionar mi voz. Por último, mientras monitorizamos, tenemos que estar atentos a la alarma. La latencia es el tiempo que tardamos en escucharnos, en este caso, a nosotros mismos, mientras hablamos. De forma que nos permita escucharnos en tiempo real o con un brevísimo retraso entre nuestra dicción y lo que escuchamos. En caso de que no estemos satisfechos, nos iremos a la barra de dispositivos y probaremos seleccionando alguno de los otros drivers que existen en nuestro sistema, hasta que nos quedemos con el que nos ofrezca un menor tiempo de latencia. Por defecto, Audacity 3 activado MME, que según ellos, es el que mayor compatibilidad ofrece con todos los dispositivos de entrada. Pero en caso de que no nos ofrezca una latencia deseada, podemos jugar cambiando los distintos drivers y comprobando si el nivel de latencia es correcto o no. Una vez todo esté correcto, simplemente debemos detener el nivel o la monitorización. Una vez todo esté correcto, simplemente debemos detener el nivel o la monitorización.